Hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario nos encontramos en las jornadas de financiamiento de obra pública a través de instrumentos financieros del mercado de capitales. Nuestro objetivo es encontrarnos intendentes, presidentes comunales, candidatos, empresas constructoras de la obra pública para poder conversar sobre las distintas necesidades de financiamiento y cuáles son algunos proyectos de obra de infraestructura pública que podrían canalizarse a través de estas obras. Las ventajas de estas herramientas que charlamos están en relación a poder acompañar las obras públicas con financiamiento de mediano y largo plazo, es decir, que no se lleven adelante con gasto corriente, sino con gastos e inversiones de capital que puedan ser afrontados por generaciones siguientes. Vale la pena resaltar respecto a que la seguridad en el pago de la obra pública hace que haya una menor incertidumbre respecto de la confirmación de esos pagos y eso reduce lo que es la tasa o el costo de las obras. De todas formas, el financiamiento va acompañado de las tasas que fije la oferta y la demanda del mercado de capitales. En muchos casos, esas tasas son tasas reales negativas en relación a la inflación que hoy tenemos en la Argentina. Bueno, quiero destacar la importancia que tienen eventos como estos. Bueno, en mi caso es la primera vez que participo, junto a otros intendentes y presidentes comunales, de lo que es el mercado de capitales y la financiación para obras públicas. Realmente es algo que nosotros desconocemos totalmente. Bueno, esta reunión nos sirve para empezar a dar el puntapié inicial de cómo poder seguir avanzando, cómo proyectar obras, cómo financiarnos, cómo poder desarrollar que nuestras comunidades sean más beneficiadas con este tipo de cosas. La verdad que tenemos algunas contras que también mencioné, que es la inflación, los tiempos burocráticos de la política, pero quiero destacar una vez más a los organizadores de este evento por habernos invitado y pensar en nosotros. Muy contento porque se puede articular lo público y lo privado en esta reunión con la Bolsa de Comercio Rosario. Agradecemos la invitación. Es la primera vez que, presidentes comunales, estamos invitados a una reunión de estas características en la cual nos brinda mayores herramientas y otras posibilidades para encarar obras de infraestructura de gran encarce, que a lo mejor de otra manera no lo podemos hacer. Así que la verdad que es muy satisfactorio todo.